Este viernes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cumplieron su amenaza de iniciar el boicot contra las fiestas de la Guelaguetza, partiendo en marcha del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca con dirección al Zócalo Capitalino. Eloy López, secretario general de la Sección 22, resaltó que este día se plantarán en el Zócalo de la ciudad. Sin embargo, dijo en la Asamblea General de este día, se definiría si el plantón se mantiene de forma indefinida. El dirigente de la Sección 22 resaltó que aún falta por resolver varios temas establecidos en el pliego petitorio como el caso de Nochislán y la atención a sus presos políticos, quienes a más de cuatro años han sido recluidos en el Estado de Jalisco, por lo que exigió al gobierno del Estado se cumplan los acuerdos establecidos en la minuta de sus demandas. Claro, nosotros vamos a hacer la valoración correspondiente de las respuestas que nos dio el gobierno. Haremos ese trabajo hoy precisamente y la Asamblea Estatal definirá el plan de acción o lo conveniente. Es un hecho que hoy se realiza el plantón magisterial. Así es, así es. Empezamos en tablón. ¿El mensaje para la población cuál es? Bueno, el mensaje es claro. El gobierno no ha atendido en la totalidad de nuestras demandas y por esta razón queremos externarle al pueblo de Oaxaca del mundo que aún faltan las respuestas, aún falta atender el tema Nochislán precisamente en el ámbito de justicia de nuestros compañeros presos políticos que a más de cuatro años siguen siendo recluidos en Jalisco por una situación que no es verídica. Ante ello hacemos el llamado pues para que sean atendidas nuestras demandas, que se cumplan los acuerdos y estaremos haciendo la valoración con la policía. ¿Este plantón es indefinido? La base y la estatal lo definen, lo definen la estatal. Se sembraba de una agresión apenas de los elementos de la policía. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como siempre nosotros realizamos nuestra marcha pacífica, entendemos que hay provocadores del Estado y eso fue lo que antes son. En cuanto al pequeño enfrentamiento registrado a la altura del Cerro del Fortín, dijo existen provocadores del gobierno del Estado, quienes buscan desestabilizar las supuestas marchas pacíficas que realizan. Sin embargo, señaló que buscan evitar las confrontaciones con las autoridades a fin de garantizar la integridad física de sus adheridos. En la marcha de este viernes participaron cerca de 20.000 profesores, quienes han comenzado a plantarse ya en el corazón de la ciudad. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.